investigan a alcaldesa por privación de la libertad en contra de la servidora pública el polémico saludo del pollo briseño hola Nemesio Seguera Cervantes y cayó pez gordo de Zacatecas en Chihuahua Bienvenidos a Caporal del 13 de Febrero ¡Comenzamos! Llegó la CENTE al Jardín Etnobotánico de Oaxaca y arrasó con todo en el lugar donde minutos después se iba a realizar la boda por la iglesia de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo Pese a todo, con sede alterna la boda así se realizó Esto no se ve todos los días Un procurador investigando a una alcaldesa acusada de privar de la libertad a dos policías Se inició una investigación tras la denuncia presentada por dos mandos de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de la servidora pública titular de la alcaldía Cuauhtémoc por el delito de privación de la libertad abuso de autoridad robo y lo que resulte A quien acabas de ver es a Ulises Lara vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México este sábado 11 de febrero anunció que fueron presentadas dos denuncias en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas quien llegó al cargo por el PRI, PAN y PRD la acusan de los delitos de privación ilegal de la libertad abuso de autoridad y robo en contra de dos policías auxiliares Todo inició con un pleito entre la alcaldía y la subsecretaría de programas de alcaldías y reordenamiento de la vía pública sobre un pleito sobre quien es el que tiene las facultades para poner orden al comercio informal ya que ambas aseguran tener la capacidad de negociar o remover a los vendedores ambulantes la alcaldesa entonces citó a los dos policías viales a una reunión según el vocero los policías fueron agredidos física y verbalmente por la alcaldesa y otros hombres que estaban en el inmueble fueron despojados de sus radios de transmisión fueron privados de la libertad por más de una hora tras lo cual los agentes decidieron interponer una denuncia quedó asentado en la indagatoria que ambos uniformados fueron agredidos tanto verbal como físicamente en repetidas ocasiones por la titular de la alcaldía así como por varios hombres que ahí se encontraban las policías los policías auxiliares también señalaron que fueron despojados de sus radios de transmisión y fueron privados de su libertad por instrucciones de la alcaldesa por más de una hora en otro salón de la referida demarcación además que señalaron que fueron videograbados en medio de las tensiones en Ucrania ante un conflicto armado con Rusia la embajada de México en Ucrania pidió a los mexicanos que viven en ese país que reconsideren su estancia ya que existe la posibilidad de que la tensión entre los países aumente el llamado fue hecho luego de que la aerolínea KLM suspendió sus operaciones en aquel país por lo que la embajada advirtió que esa misma decisión podría ser adoptada por otras aerolíneas lo cual puede dificultar a las personas a los mexicanos a salir de ese país el documento asegura que a pesar de la situación y el llamado considera que la posibilidad de un conflicto en aquel lugar es mínimo y aseguró que la embajada va a continuar con sus trabajos de manera habitual estás viendo en pantalla a Olga Beatriz García la embajadora de México en Ucrania quien junto con su equipo permanecerán en aquel país ayer te traje este video a este canal la ola de enfrentamientos registrados en esta semana que termina en Colima producto de una ruptura al interior del cártel Jalisco Nueva Generación en la que una decisión llamada Los Mezcales ha comenzado a hacerle frente en aquel territorio pese al envío de soldados de marinos de la Guardia Nacional pese a que los trabajos de seguridad están bajo la coordinación de la Marina según lo anunció la gobernadora morenista Indira Vizcaíno los enfrentamientos en aquel estado no han parado en este contexto el martes 8 de febrero desapareció Luis Alberto un adolescente de 14 años de edad quien luego de salir de su trabajo alrededor de las 5 de la tarde en el pleno centro de Colima capital del estado el menor de edad estuvo desaparecido por tres días desapareció desde entonces hasta que finalmente fue encontrado tres días después muerto descuartizado dentro de un auto abandonado en la vía pública Luis Alberto se convirtió en el segundo menor de edad asesinado en Colima en lo que va de esta semana el jueves 10 de febrero un joven de 16 años de edad que caminaba sobre la avenida San Fernando también en pleno centro de la capital de Colima fue asesinado a tiros por personas a bordo de una motocicleta este es el clima de violencia que se está viviendo en Colima en estos momentos en una semana que lleva al menos 14 homicidios dolosos 41 en lo que va de este 2022 entrando en Ciudad Juárez Chihuahua la madrugada de este sábado 12 de febrero en la colonia Luis Echeverría un grupo de hombres armados entró a una casa donde se velaba a un hombre que había sido ejecutado el miércoles 9 de febrero el grupo armado abrió fuego en contra de los asistentes el registro de al menos dos muertos y dos personas heridas una de ellas grave más tarde a las 2 de la tarde en la colonia 16 de septiembre a un templo en donde se realizaba otro funeral llegaron hombres armados a atacar a los asistentes hubo en ese ataque cuatro muertos y seis heridos estás viendo en pantalla la movilización de elementos federales tras estos dos hechos aunque sin reporte de detenidos hasta este momento existe en internet una plataforma en la que tú pagas para que un famoso te mande saludos personalizados plataforma a la que recién se sumó el jugador de chivas el pollo briseño amigos ¿cómo están? soy Antonio el pollo briseño jugador de las chivas y primero que nada quiero mandarles un fuerte abrazo un saludo espero que se encuentren muy bien y comentarles que ya me encuentro en la aplicación de famosos a unos días de su estreno en la plataforma tremenda chamacada le metieron al futbolista le hicieron mandar un saludo a Nemesio Ceguera Cervantes el bencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación hola Nemesio Ceguera Cervantes ¿cómo estás? habla tu amigo Antonio el pollo briseño y quiero agradecer ¿qué hay detrás de esta fotografía? la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Zacatecas informó de la detención de Rafael alias el fantasma lo acusan de ser líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación 32 años de edad originario de Chihuahua una detención hecha por elementos del ejército de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro de Zacatecas del Centro Nacional de Inteligencia y de la Coordinación Nacional Antisecuestro las autoridades estatales lo responsabilizan de colgar los cuerpos de puentes que han aparecido en la entidad en las últimas semanas de secuestrar a los hermanos Javier Alejandra quienes fueron privados de la libertad en diciembre y por quienes se pidieron rescates a sus familiares en Estados Unidos la Secretaría de Seguridad Pública estatal asegura que el fantasma fue ubicado en el estado de Chihuahua y desde allí coordinaba sus operaciones para labores de secuestro venta y distribución de narcóticos homicidios en las ciudades de Fresnillo Montescovedo y Tepetongo según la Secretaría de Seguridad Estatal los trabajos de inteligencia de fuerzas federales detectaron que el fantasma operaba en complicidad con jefes policíacos municipales que estaba reclutando más gente que estuvo comprando armas y municiones el fantasma es el primer detenido en Zacatecas en el contexto de inseguridad actual al quien se le señala de ser de un alto rango lo responsabilizan de estos eventos de alto impacto ocurridos en los últimos meses ahora quedan pendientes el proceso que se inicia en su contra uno para saber a qué término llega y dos las reacciones o reacomodos tras esta captura esto es lo que he preparado para ti por cierto el próximo video policías deteniendo a su propio jefe ahí está ahí está lo que está ocurriendo aquí en la policía municipal así que la invitación es que te suscribas activas la campana de notificaciones revientes el botón de like y compartas gracias